Muy buenas, antes de empezar, espero que disfrutéis muchísimo este vídeo que está sacado del directo de ayer, la verdad es que fue muy divertido y espero que después de ver cómo fue estas tiradas de sumos, cómo se hicieron estos sumos en directo entendáis por qué dije ayer que mola muchísimo más hacerlo todo en directo, sobre todo este tipo de cosas creo que salió una tarde increíblemente divertida y aparte quería agradecer a toda la gente que se suscribió, a toda la gente que le dio follow y simplemente a toda la gente que estuvo por ahí, muchísimas gracias por estar en cada directo, la verdad es que lo agradezco muchísimo así que sin más van a ser unos cuantos sumos a Sasuke al cumpleaños de Soska y nada, espero que los disfrutéis, nos vemos en cuanto seamos más 200 en directo, los tiramos, no os preocupéis, es mentira, simplemente es para que la gente entre todos los que estéis aquí, no os preocupéis, entren como si no quiere entrar nadie más, lo voy a tirar igual, no os preocupéis pero es para el clickbait, así es como funciona esto de Twitter, de YouTube, tienes que, tienes que prometer cosas tienes que prometer cosas, cuando lleguemos a esto, hacemos esto, da igual, lo vas a hacer igual, no os preocupéis somos 180 de momento, si por lo que sea dentro de poco no somos 200, pues los tiro igual, o sea que, que no os preocupéis ¿Mostrar la cuenta de Cozoshon? Sí, voy a mostrar la cuenta de Cozoshon, de hecho la voy a mostrar ahora mismo preparaos para lo que se viene este aniversario, aunque bueno, va a perder unas cuantas perlitas, pero esto es lo que se viene este aniversario ahí viene ¡Pum! ¡Pum! ¿Y los multis? Pero tío, por favor, relax, por favor, tío, pero ¿qué pasa? Relajaos, que los voy a tirar, que no os preocupéis, tío Y vamos a empezar, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos ya 200, porque si no somos ya 200 no empiezo a tirar nada Así nos como, así, no habíamos quedado en eso ¡203! ¡Vamos allá! Vamos allá Streaming pestaña incógnito, venga va, 200, vamos allá Vamos a tirar Full steps al banner de Soska Objetivo, Sasuke Final Valley Todo lo demás que salga, noise Pero objetivo, Sasuke Final Valley El merchandising de Kaze Pues ojo, fuera bromas, en su día se habló algo por el estilo Pero bueno, vamos allá, preparen sus efes ¡Vamos al lío! Helge, muchas gracias por el follow, muchas gracias a todos los que me estáis deseando suerte Bienvenido a mil Gracias, Eric, por la suerte, por la mierda Madre mía, las multicuentas Nois, vamos allá Me costó 450 piedras, pero conseguí ese Final Valley Espero que no tengas que estamparte tanto A ver, no voy a tirar más de un full steps, ni de broma A ver, no voy a tirar más de un full steps, ni de broma, ni de broma, ni de broma ¡Oh! ¡Oh! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Apuesto por un cacerobo! Yo también Muchísimas gracias de Codril por esos cuatro besazos De verdad, muchas, muchas gracias por seguir apoyando el canal así ¡Oh! El raid de Dorado está nice Vamos allá Espérate, por si alguien nos ha dado cuenta de esto Apuestas, gente ¿Habrá un Sasuke Final Valley ya? Yo quiero un multi con Sasuke Final Valley y Sasuke Dual Me ha baneado el puto bot, lo siento, Mark El bot no entiende de amistades Apuestas, Jirobo, Dual, Luke Eh, cuatro fake goals Sasuke Dual Pero ponlo en grande, como en grande Si se ve, se ve ¡Venga, va! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Un Dual A ver si es verdad De momento esto es una mierda increíble De momento esto es una mierda Esto no es un fake goal, pero como si lo fuese Como si lo fuese ¡Venga, va! Me encanta tirar en esta cuenta porque se abren muchas cosas Me encanta tirar... Ese no estaba muerto Me encanta tirar en esta cuenta porque se abren muchas cosas Y eso da lugar a microinfartos ¿Qué lugar en algún momento? Que en algún momento posiblemente se convierta en un macroinfarto Y acaben con mi vida O sea que es maravilloso Venga, vamos allá De momento dos basuras skill Tenemos cuatro dorados Que han sido dos mierdas de momento Continuemos ¡Vamos! Menudos Menudos cuatro dorados A ver, el cancuro me gusta mucho Y el gara me gusta mucho Así que no me voy a quejar Esos dos me gustan mucho Los otros dos son una mierda Pero menudo multi más rancio Menudo multi más rancio De momento cuatro dorados Cuatro... Dos mierdas y dos decentes Digamos dos mierdas y dos decentes Venga, va, continuemos Este es rate up del Rine, ¿verdad? Sí, rate up del Rine Vamos allá Muchas gracias Oscar por el follow Vamos allá Rate up del Rine Diez platas ahora No, no, no Van a salir mínimo un dorado en cada multi Lo noto Lo siento Es un 20% dorado, gente No me jodáis Por favor Mi primer step fue igual de lamentable No está tan mal, ¿eh? No está tan mal Siete dorados Trailer hater Muchas gracias por el follow A ver si en algunas salen más de... Maravilloso A ver si en algunas salen más de siete dorados Me gustaría hacer un... ¿Alguien ha visto alguna vez un pleno de dorados? ¿Diez dorados? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Porque en este tipo de banners De un 20% dorado Imagino que obviamente es improbable Pero puede ocurrir ¿Quién sabe? Vamos allá ¡Vamos! Bueno, ha funcionado el rate-up No nos vamos a quejar Ha funcionado el rate-up Tenemos al Sasuke Que por lo visto no lo tenía Pensaba que sí, la verdad Ha funcionado el rate-up Así que, nois Y ahora pasaríamos con el rate-up Del Sasuke... Shinden Rate-up de Sasuke Shinden Sin limit break es caca Sí, y sin dupes también Y sin dupes también He visto de nueve Yo he visto uno de ocho Si no recuerdo mal He visto un multi de ocho Pero de más de ocho Creo que nunca Bueno, vamos allá Rate-up de Sasuke Shinden Vamos allá Doscientas catorce personas Doscientas catorce personas Gente, no sé que estabais haciendo antes Que no sé por qué os paséis ahora Pero dadle follow al puñetero canal Y pasaos todos los directos Por Dios Que tengo que comer Y yo no quiero trabajar Tengo que comer y no quiero trabajar Así que por favor Pasaos por los directos En el usuario te voy a sacar un ulti más de ocho Tranqui Hombre, un huevito hay que confiar Tres doraditos Rate-up Vamos allá Rate-up del Shinden Van a salir tres Shinden Si va a ser una mierda ¡OJO! Esto es peor que el Shinden Mi kebab no se paga solo Eso es cierto Eso es cierto Usa más clickbait Debería hacerlo Cague, debería hacerlo Pero sabes que Me siento un poco mal Me siento un poco mierda de persona Cuando lo hago Pero debería hacerlo Tienes razón Vamos allá Increíble ¡Vamos! Esto he visto bueno Pero le tengo mucho asco ¡En fin! Este es el rate-up Del Shasuke Final Valley Este es el rate-up Del Shasuke Final Valley Tiene que salir Tiene que salir Shasuke Final Valley Vamos allá Me estoy ahogando ya Ya estoy, he vuelto Si ahora se oye un poco de De ruido Es disculpadme Porque cuando me desmuteo Pasan cosas Venga va Final Valley, gente Final Valley Rate-up ¿Confiamos? Tú Final Valley Confía Va Tienen que salir Muchos dorados En este multi Tienen que salir Muchos dorados En este multi Solo quiero El Final Valley O sea, no quiero nada más El dual es secundario Quiero el Final Valley Pa-pa-pa-pa-pa Mierda Lo siento ¿Te sientes mirada por usar clickbait? Pero no por usar los Madrasix Paz Eh, un respeto, por favor, tío Que es el meta Shandera Vamos, Sakura Sácame el Final Valley El OG Ojo Aquí tiene que salir Aquí tiene que salir Cinco dragazos, eh Tiene que salir Si no sale aquí me pego un tiro, tío Me pego un tiro Si no sale aquí me pego un tiro Let's go Let's go Tío, la que leo un mensaje de Super Sosa Cinco dragazos Rate up a Sasuke Final Valley Tiene que ser Tiene que ser Sasuke Final Valley Tiene que ser Sasuke Final Valley Gracias por los cheers, Robert Muchas, muchas gracias Va, vamos allá ¡Vamos! Esto es una mierda Uf, en fin, no pasa nada Continuamos Va a salir, va a salir Confiad Confiad Va a salir ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese tampoco! ¡Vamos! ¡No! ¡Es el dual! Me ha baiteado Que este no es tu rate up, tío Vete a tu casa Solo queda una oportunidad Tío, que no quería el dual Tío, que no quería el dual Sí, es bueno, es bueno Pero que no sé Yo quería el Final Valley Me ha baiteado Es que están en la misma pose El Sasuke también está mirando para allá ¡Vamos! Esta carta de mierda Que nadie lo juega Es una carta de mierda Se nos jode las... Nos vamos al pozo, gente Nos vamos al pozo El Burbujas Esta carta de mierda, tío Esta carta de mierda, tío Que yo quería el Final Valley Y no a este, tío Pero ¿qué pasa? Rate up Del dual Debería Debería La niña del pompero Esquipear la animación Va, vamos a hacer caso No vuelvo a hacer caso No, no vuelvo a hacer caso No, no vuelvo a hacer caso No vuelvo a hacer caso Ahora sí que funciona el rate up Yo quería que funcionase el rate up De antes No este ¿Sabes qué niño rojo del fuego? ¿Me perdonas? El asegurado es el Shinden Eso es lo que me temo Eso es lo que me temo Eso es lo que me temo 4 25% de probabilidad De sacar al Sasuke que quiero 25% de probabilidad De sacar al Sasuke Final Valley ¿Me perdonas? No te perdono Gente Necesito Necesito vuestros pas Lo necesito Hombre, Neox Gracias Por estar por aquí Espero que salga Dame tu fuerza, compañero Necesito vuestros pas Pas, pas, pas Vamos allá Pas, 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 pas Levantad las manos Los que tengáis los iconos De los cacerobos Levantad las manos Ponedme kebabs Hacedme cosas Vamos allá Melocotón Estoy pasándolo mal, eh Estoy pasándolo muy mal Se va a abrir En el peor de los casos Se va a abrir Y va a ser el Sasuke Shinden ¡Shindero! No quiero darle No quiero darle Bueno Vamos allá ¡Vamos! ¡Vamos! Es que si me giro Solo tiene gracia Si se abre el último Si me giro Solo tiene gracia Si se abre el último Pero bueno Me voy a girar Me voy a girar Big Fat F Big Fat F Ya lo tenía Si ya lo tenía Si es que encima Ya lo tenía Tío Ya lo tenía Tío Ya lo tenía Otro Full Steps No Pero para quedarme Con 2000 Si A ver Podría tirar Otro Full Steps ¿Tiramos otro Full Steps? Depende Hasta que salga Sasuke Pero va a salir aquí No os preocupéis Se ha calentado A ver Es la cuenta secundaria Me da un poco igual Y quiero al Sasuke La verdad Quiero al Sasuke Hasta que salga Hasta que salga Ya sabéis gente Si queréis apoyar al canal Si tenéis Twitch Prime Si tenéis Si podéis suscribiros La verdad que ayudáis muchísimo Y así Apoyáis este tipo de contenido Porque Estas 2000 Perlas No salen de No salen de bajo las piedras Las he tenido que pagar Tíralo Gracias por los cheers gente De verdad Las he tenido que pagar En realidad no Pero bueno Ya sabéis Suscribíos por favor Vamos allá Vamos Me gusta esta carta Las ha farmeado Tienes razón Tienes razón Estampada Blazing Tienes toda la razón del mundo Pero Quien no llora no mama Vamos Me gusta esta carta Me gusta esta carta Me gusta Me gusta también esta carta Vamos Esta no Esta es una mierda Me ha calentado gente Me ha calentado gente Me he calentado Joder Mierda El ring es full lupes Tomo un que más para que no llores Ojalá tenerlo delante Vas a terminar Vas a terminar haciendo Dos full steps Es posible Loose Es posible O last No sale final Vale porque ese Ese Sasuki Quiere a Naruto Ojo cuidado Vamos Vamos No Tienes dos full steps Y en el último salido Dos sasuki final Vale Va Confianza 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 Es que se abren demasiado Te dan micro infartos Tío Ábrete Seguirás caca Seguirás la mayor mierda Que te puedas echar a la cara Bajamos de las dos mil piedras Gente Tengo farmear dos eventos Es decir Puedo volver a subir A las dos mil piedras No os preocupéis Ya no Que no Que me he calentado No os dais cuenta De que lo voy a tirar todo No os habéis dado cuenta ya O sea No ha sido suficiente ya O sea Quiero decir No os habéis dado cuenta ya De que voy a A tirarlo todo Quiero decir No sé En fin Déjalo Ya está muerto Si no lo sacas Pasas pack Joder macho Muchas gracias Price Por los cheers Tres dorado Va Rey tap del Sidden Que no sabía que lo tenía Tío Me he vacilado Si sea Es que si se abre Si en el último multi se abre Si o si Sasuke Final Valley Y tú Venga va Damelo Damelo por favor Damelo Damelo Gracias por el follow No sé quién ha sido Damelo por favor Que mierda Que mierda tío Que me ha salido Un Sasuke Body Pero oye Esta forma de reírse de mí Pero tío Pero que pasa Otro dual Lo Lo Me ha salido Sasuke Final Valley Es el Sasuke Final Valley Pero bueno va Me giro otra vez Otro dual Muy de puta madre Va que se va a venir Damelo Haku Haku tío Pero que pasa Con Haku Pero que pasa Rey tap De Sasuke Final Valley Otro dual No mames Rey tap De Haku No hay Creo que A ver Muy raro sería Que salís un multi en blanco Muy raro sería Demonios Parker Estás demente Dime hell Muchas gracias por el Follow Rey tap Gente por favor Portate bien conmigo Juego Damelo Damelo Es un ray tap Me lo tienes que dar Damelo por favor Damelo Damelo Si 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 Felicidad 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 Voy a parar Voy a parar Voy a parar O lo tiro todo Lo tiro todo Que hago Que hago gente Que hago No se que hacer Que hago No se que hacer Me perdonas Ese giro fue como el de Ricardo Milos Ya os toca hacer memes Todo 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 Va Voy a ser mala gente Voy a ser mala gente Si se suscribe a alguien ahora mismo Tiro los dos últimos multis Si se suscribe a alguien ahora mismo Tiro los dos últimos multis Porque en mi cuenta principal Es la que me importa Y lo sabéis Y en mi cuenta principal Es a lo que voy A lo que me gusta Si se suscribe a alguien ahora mismo Tiro los dos últimos multis Y si no Cortamos aquí Porque claro Quiero decir Tengo que hacer clickbait Pero si sabes que quieres de otra forma ya Pero si Si alguien se suscribe Es doble win Lo cual está bastante noise Y además se me compra un que va Correcto I see this an absolute win Suscríbanse perros Va Vamos a sacar el dupe del final Vale Que va a salir aquí No os preocupéis Mira Pum ¿Qué pasa con Haku tío? ¿Pero qué pasa? Ray tap de Haku Voy a esperar Cinco minutos Si en cinco minutos No ha habido suscripción Paramos Que guapo el cumpleaños de Haku Mientras voy a ir borrando Tíralo por tus 250 viewers Es posible No lo sé De momento Suscribiciones Tomar por culo Tomar por culo Tomar por culo Que tienes que pagar la universidad Joder Piensa en tu futuro tío Muchísimas gracias Mario por esa pedazo de suscripción con Prime De verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias Gracias a ti voy a seguir estampando las perlas Que posiblemente hubiese estampado igual Pero como lo he pedido, pues de verdad Muchas, muchas, muchísimas gracias tío Así que vamos a seguir con los multis, de verdad Es que cuesta muy poco hacerme feliz Cuesta muy poco hacerme feliz Pon solo en la pantalla Espérate Ya está Gracias Mario, joder Muchas gracias de verdad Mark, por esa pedazo de suscripción de regreso Te regalo, de verdad, muchas, muchas gracias Y enhorabuena a Oje de Synergy por llevarte la suscripción De verdad Mark, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que das al canal tío Eres un grande F por esa beca Mark Vamos allá, let's go Dos multis y dos suscripciones Es justo, es justo Esperate, esperate, esperate Que me ha faltado una letra Muchísimas gracias Katras Catalina Por ese pedazo de sub De verdad, muchas, muchas, muchas gracias Por estos dos mesecitos suscritos Muchas, muchas gracias Vamos allá Vamos a por el multi Vamos a, vamos allá No veo el multi Da igual Voy a ponerlo pequeñito Ya era la gracia Era la gracia de taparlo A mí me hacía gracia Sé que igual no la tenía Venga va Ese por mi beca Bienvenido Que soy en el sitio Muchas gracias Por tonto ahora en blanco Es posible Volteate perro Ahora Cuando sepa que va a salir Aunque ahora ya no se puede abrir nada Bueno, se podrían abrir cosas, pero ya no es nada que me interese Así que, never mind Pero bueno, vamos allá ¿Ves? No se abre Escúchame hacer esto Me ha recordado muchísimo A Ricardo Milos Daruy, menuda mierda Último multi, gente ¡Ricardo Milos esto! Último multi, gente Por Greedy A ver, ha merecido la pena, se han suscrito 3 personas Yo lo doy a cambio Cazardo Cazemilos Clip de Cazer, Ricardo Emote de Cazemilos La única razón por la que viene es para ver sufrir a Cazer Y estoy sufriendo Bueno, hasta hace poco 3 subs, loco Merece la pena, merece la pena Merece la pena la estampada de las últimas perlas Además, si sale dupe del Sasuke Final 20% Pum No tengo comando de uptime Tengo que ponerlo, Knives, la verdad Menuda mierda A ver, peor hubiese sido el Sasuke Shinden O sea, que no le hago asco, va No le hago asco Ha estado guay, hasta aquí Hasta aquí Ahora sí que sí Tres dupe, o sea, tres duales No, no, no Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó O sea, tampoco es cuestión de obsesionarse Ya bueno, pero era un sub para terminar el full steps Y se ha suscrito una persona Pero también se ha suscrito otras dos Pero era un sub para llegar al full steps No era un multi por cada sub Vamos a parar ya Yo no, no, todo lo que he hecho es lo que he prometido No he prometido nada más Yo creo que estamos bien así Nos enseñas esos bices y todos contentos Pero es que, es que, no sé Creo que me podrían banear Cobarde A ver, se acerca el aniversario Y tampoco hay que vamos a hacer el Tampoco vamos a hacer el loco Ha chantado, pero ha chantadísimo Ha chantadísimo Fulalchikamaru Ja 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 Ay, Dios mío Bueno, yo creo que es suficiente por hoy O sea, es muy, muy, muy suficiente por hoy Pero que mucho Así que Lo que voy a hacer Va a ser Terminar el directito por aquí Me lo he pasado muy bien, gente Me lo he pasado muy bien De verdad Muchas gracias por el follow, Crow Me lo he pasado muy bien Pero hasta aquí el día de hoy De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo Muchisimis Pero, ¡que no Gonzalo, tío! Pero que me iba a ir ya Pero que Lo resubiré Lo resubiré Lo resubiré Muchísimas gracias a Gonzalo Por esa suscripción con Prime Y muchas gracias a Dragon Seed O Dragon Seed Dragon Dragon Seed Seed Nunca sé cómo se pronuncia Por esa suscripción con Prime Recuerda que tienes abajo en la descripción Todas las ventajas de ese suscribidor Pero igualmente lo vamos a dejar por aquí, gente Me lo he pasado muy bien, de verdad Muchas gracias a Miquel por el follow De verdad Muchas, muchas, muchísimas gracias Nos vemos en el próximo directito Que será el jueves También de Naruto Así que Nos vemos el jueves Os quiero mucho Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!